Hola amiguitos, el día de hoy vamos a jugar cartas Pokémon En el anterior video abrimos esta caja y teníamos todas estas cartas y las vamos a usar pronto Vamos a jugar entre tú y yo, ok? Porque como estaban preparando el carro hay que distraernos Aunque no van a ser todas las reglas porque no tenemos energías, pero sí vamos a hacer un parte de las Tener... No tenemos todas las evoluciones, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de hacer un juego mientras que se termina la reparación Exacto Bueno Miren, estos son los Pokémon que me tocaron ahorita a mí, ahorita voy a sacar uno enfrente y... Este, ah sí, falto este Y luego va a seguir ahorita el y... Sacamos cuatro cartas de premio y tenemos unas pocas de deck Me salieron estos, aquí también este, es uno de mis favoritos Este y este, y este y este Vale Bueno amigos, yo voy a sacar primero a Arcanine Y voy a dejar a ellos aquí en la banca, ¿vale? Este es cartas, ¿verdad? Ya, sigues tú a ver Sí Wow, es Libium UV ¿Cuál vas a escoger? A él Ok Cardevoir Y ¿quiénes vas a poner en la banca? Slyvion A él Muy bien Y voy a preparar a él Muy bien, vamos Tú empiezas, ¿con cuál vas a atacar? Con este ataque ¿El de abajo? Sí Dice 130, torbellino de residuos Sí, quita 130 Justamente te mato Como queda 130 Pues entonces se me mata a mi Arcanine No Lucario Lucario como premio A ver, entonces voy a tener que sacar otro Sí Si vemos las reglas Pues él trae Un Pokémon que tiene 120 vida Entonces lo que yo tendría que hacer Es buscar a uno Que pudiera matarlo Entonces por decir como Él Como él Quita 130 Sí Entonces Vamos a También Macargo puede matarlo O este O este O él también puede matarlo Sí Y se avienta tres monedas Por cada una descarta una energía De este Pokémon Como no tenemos cartas de energía Pero vamos a usar este Entonces Sigo yo Te ataco con salpicadura corporal Y te quito 250 En el siguiente no puedes atacar No puedo atacar, ok Y yo voy a Haga una de las cartas de premio Saco una carta de premio Y me sale el Saco una carta de adelante Sí, mis edge Saco una carta de adelante ¿Verdad? O sea, si sacas una carta adelante Para pelear Ok, vamos a mostrar cuál es Aterrar esa carta A ver Un turno Sí Vamos a sacar Lee Va a utilizar A él Y vamos a 140 de vida Y estos son los ataques que tiene Ok Bien Vale Entonces sigues tú A ver la cartita Sí Sacar una carta Like and Rock Like and Rock V Voy a también prepararlo Ok Y tenía preparado La A Lucaria también Sí Muy bien Entonces ya tiene Dos V Lee No, tres V Más uno de golpe ¿Cómo se llama? Golpe fusión Yo se lo tengo porque hace Cancelado De gafu Y a palo sand Aquí en el ataque Ok Fluffido Los pokémones Golpe fluido En juego De tu rival No tiene Habilidades Ninguna habilidad Por eso lo quiero utilizar Vale pues Ahorita no tengo nadie Golpe fluido Pero son los V Los golpes fluidos Vale Entonces sigues tú A atacar ¿Cuándo vas a atacar? Voy a atacar Con este ataque Con este ataque Va a quedar 120 Yo tengo 130 Entonces quedan 100 ¿Vale? Sí Ahora Yo Voy a utilizar este Mira Esta habilidad De Nytales Dice Senda del zorro Nueve colas Ay sí Cierto Estás olvidando todo Ya sé ¿Verdad? Un esligo Lo voy a poner acá En mis cartas Y Este Nytales Tiene una habilidad Que dice Senda del zorro Nueve colas El costo de retirada De carnos Pokémon Que tenga alguna energía De fuego Esta unidad de él Es menos dos En este caso todavía Pues no estamos jugando Con cartas porque No tenemos energías Pero voy a hacer Voy a atacar con él Voy a hacer un retiro Y voy a cambiarlo Por Diggersby Y tengo un ataque Que se llama Derivo Le quita 150 Lo mataría Y todavía A menos No sé Sí porque no tiene Debilidad Mi resistencia ¿Y ahora haces cartas? Sí Y Estás a 30 puntos De daños Así mismo Entonces me quedarían 110 Pero te mato a él No sé Pero aquí hay 4 ¿Por qué hay 3? Porque yo te maté Una ahorita Hace ratito ¿Y quién te tocó? Me tocó este Oh Este de aquí Wow Ok O sea Estaba con el intercambio Te golpeo Me quito 30 Me quedan 110 Y te mato a él Sí Vale ¿Cuál vas a escoger? Lycan Rock 200 de vida Y Quita 40 Y 200 Pero al siguiente turno No podría atacar Si la vos haces Oh ¿Tacaste premio? Sí Ok Digo, carta Sí, carta Un V Un Rilabon V Max Muy bien Entonces No me va a fallar No te va a fallar Ataca ¿Con cuál? 200 Dice que 200 Y el siguiente turno No puede atacar Ok Me da igual A una sistema Sí Me va a matar Adiós Diggers B Ahí me quedan 3 Y a Ly Le quedan 2 Este Premios Como Lycan Rock Sí Tiene debilidad Contra planta Puedo utilizar Tal vez eso No, no, no Y tengo Tengo uno Que se llama Este Es Libani Libani Quita 120 Ah Sí Agarra Gracias Agarra mi carta Dice que Debes jugar Dos cartas De walkie talkie Cruzados Una vez Este efecto Funcionó Una vez Por dos cartas Pon un Pokémon O una carta De partidario En tu pila De descartes En tu mano O sea Pero como no tenemos Cartas de esas Mientras la guardo acá Entonces estamos diciendo Libani con 120 Con Contra Lycan Rock V Como tiene debilidad Le quita el doble O sea 240 Y muere Agarra 2 Y saco 2 premios Vamos a ver Cual le me tocaron Lycan Rock Uh Cinderence V Y Golem Voy a ponerlo A Golem aquí Y acá Si que es tu cual Vas a escogerly Vamos a mostrarle A los amiguitos Esa es la que va a escoger Santiago Gore Vais Que quita 50 Y se cura 30 ¿Por qué escogiste Este? Mira Él tiene debilidad Pero contra fuego Bueno Entonces vas a quitarme 50 ¿Eh? El ataque Dice Los puntos de golpe de fusión En el juego tribal No tienen ninguna habilidad Pero él no tiene ninguna habilidad Bueno Entonces si Con 50 50 Ok Entonces Me quedan 80 Ajá Y ¿Qué puedo hacer? Gracias Gracias De 120 Y si Te ataco y te mato Hubiera surgido otro Tenías ahí varios subes Me hubieras matado Eso y hubieras ganado Ya Bueno La última carta Era la de Cinderance UV ¿Cómo ves? ¿Jugamos otra partida? Sí Terminamos de Repararle el auto Y esta es la segunda parte Es la segunda parte Para la segunda partida ¿Vale? Vamos a ver quién gana Igual vamos a hacer Con 4 premios Y 7 cartas ¿Ok? Vale pues Estas son las cartas Que me salieron a mí Macargo Sherpido Cinderance Lucario Estas son las que me tocaron ¿Vale? Y vamos a ver las que le tocaron a Lee Estas son las que salen a Lee Mew Berserk Heriyama Arcanine Y Luxray Muy bien ¿Quién vas a sacar primero Lee? A ver cara o Cruz Yo quiero cara Cruz Entonces empiezas tú ¿Listo? Sí ¿Cuál vas a poner primero? Muy bien Entonces vas a sacar a Luxray Muy bien Entonces las más las vas a poner Como en la banca ¿Ok? Excelente Entonces Ah mi carta Tu carta a ver Sí mi carta ¿Cuál te salió? Ah normal Bueno está bien Te toca Y sigo yo Voy a escoger una carta de amiguitos Y sale esta Ya la hemos visto también En el juego anterior ¿Cuál? Sligo Ah sí Ese te tocó Y voy a empezar Con Macargo Voy a empezar con Macargo Estos los tengo acá Aquí en la banca A ver Sí Y yo empiezo a atacar ¿Verdad? Y Macargo tiene un ataque Que tiene que dar 150 Y como obviamente No tenemos cartas Porque no estamos jugando De esa manera Pero digamos Que no podría atacar El siguiente turno ¿No? Entonces Macargo Ataca 150 Y como Luxray Tiene 160 Le quedan 10 De vida Así que esto Perfecto Otra carta Y luego ¿Qué es esta? Vamos a leerla amiguitos Y Esta carta dice Cranbot Dice Puedes usar esta carta Solo si descartas Otra carta De objeto En tu mano Lanzas una moneda Si sale cara Buscas en tu baraja Una carta Y ponla en tu mano Después la baraja Dice Después Baraja tus cartas De tu baraja Entonces te das cuenta Que descartas otra Si tienes otro ítem Lo descartas Y agarras la carta Que tú quieras De tu deck Pues no tengo ¿Ítems? No Bueno Pues lo puedes guardar Para otro Y sacar un Pokémon Que tú quieras Muy bien Y sigues tú ¿Qué vas a atacar? ¿Vas a atacar con ese? ¿Vas a cambiarlo? Voy a cambiarlo A ver Por él Y Arcanine Ya lo hemos visto antes Arcanine quita Vamos a ponerlo bien Para que se vea Arcanine quita 160 Creo que él No lo habíamos visto De ataque Ah Hariyama No Todavía no Dice Si este Pokémon Queda fuera de combate Por daño Un ataque Lanzó una moneda Y sale cara Este Pokémon No queda fuera de combate Y sus peces restantes Son 10 Ah O sea que Quedaría vivo Espera Me acabé de dar cuenta De algo ¿De qué? Ah si tienes una A ver Pues descartalas Y sacas una carta La que tú quieras De tu deck Y luego lo volves a Revolver Revolver ¿Cuál carta voy a hacer? Entonces la que acabas De sacar Es esta A ver Mew V Max Dice que puedes Utilizar cualquier Ataque De golpe Fusión De otros Pokémon Que están en tu banca Y Maxi Milagro Que daña 130 Y este ataque No se ha afectado Por el efecto De un ataque Del rival Lo voy a evolucionar Ok Porque él solo Tiene 180 Muy bien Entonces Pues ataco Atacas con 160 Y Macargo tiene 130 Y entonces muere Nah Porque Yo quería ganar Muy bien Sigue así Órale Like and Rock V V O es V Max A ver Presiona Para que le muestren Los ábitos No se había visto No se había visto Antes Like and Rock V Max Este es el Mediodía Y está 190 Muy bien Entonces Sigue mi turno ¿Puede ser que tú tengas El Rekin Broca? Yo voy a utilizar A Acarra tu cartita Sí Voy a utilizar A Cinderence ¿Tenés? ¿Tenés? Uy La carta Y ponla en tu mano Después La baraja Ya sé que vas a hacer Pues está bien No está mal Pero Pero no tengo V Max Un V Max Pero bueno Vamos a guardarla Es Cinderence Lo que haces es quitar 120 Y el siguiente turno no puede atacar Entonces quitaría 120 Y me quitan 100 Y te ¿Por qué 100? Porque 130 Ajá Pero te queda Él quita 210 Ajá Entonces Te mata ¿Cómo que 210? Sí Este O sea Cinderence Su V Quita 210 Así Muerte total Y Mi primer premio Ah Libeni Ya la hemos visto también En el ¿Dónde lo pasaron? Ah Sí Ya la hemos visto Muy bien Sigue tú Sí Este ¿A quién sacaría? También puedes sacar Por decir Aquí Cinderence Tiene debilidad Contra el Pokémon Tipo Agua No tengo Agua Y no tiene resistencias ¿Qué harás? ¿Qué vas a hacer? Y tiene 210 De ataque Digo De DHP Lo pongo ¿Qué sacaste? Oh Es Intel y 1V Muy bien Bueno Amigos Este Li Sacó A Mi V Max De hecho Lo que puedes hacer aquí Es que Golpe fusión Mire Intelion Dice aquí arriba Golpe fluido Ah Pero es que El otro es golpe fusión A ver Dice aquí Golpe fusión Cruzado Golpe fusión Me salvé ¿De qué? ¿De qué? Porque puede ser que tú tengas el Pokémon que es golpe fluido y no tiene ningún Golpe brusco Golpe fusión ¿Serán psíquicos esos golpes fusión? No, yo atacó ¿Atacas con cuál? ¿Le 130? Sí Ok Mi 330 Si ataco otra vez Me quedarían Entonces me quedan 80 puntos de daño Y seguiría mi turno Entonces voy a sacar una carta Un drag pull Es lo que sale Y lo voy a guardar Lo voy a dejar guardado Ahorita consideres Más Como ya utilicé ese ataque Y no puedo utilizar otra vez Y entonces volveré a utilizar El ataque de llama de 50 Entonces te quito 50 Y Lee tiene Como 300 de vida A ver Vamos a verlo bien 310 de vida Entonces no te quito mucho Pero Ahí van los 50 Listo Así es tú ¿Vas a cambiarlo? Ok Porque justamente Te quita lo suficiente Sí Tienes razón Este Luke Ray Quita 90 Y todavía queda 80 de vida Así que me mataría Mata Ahora No Porque Yo soy un starter Bueno Y Lee sacaría Dos premios Oh Mira Y el otro premio Que salió Ok Está bien Bueno Pero voy a preparar Ahí Entonces sigo yo Jaditos Él tiene ahorita Un Pokémon De tipo eléctrico Que si checamos Tiene debilidad Contra los tipos Peleadores No tiene Y yo tengo Alucario Tipo peleador Entonces Vamos a Alucario Quitando 120 De puntos Pero con el doble 240 Y vamos a matar A Luxray Listo Entonces Necesito ganarles De este partido Saco a uno Y sale a Bolton V Max Vamos a guardarlo también Porque no tengo a Bolton Normal el V Listo Es hora Igual si se fijan Por decir El Lucario Que yo tengo Tiene debilidad Contra Los tipos Psíquicos Sí Psíquico 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 ¿Mi turno? Sí Es tu turno Ataque Bueno Acuérdense Que este Mew V Max Quita 130 Como tiene debilidad Lucario contra él Quitaría 260 Y Pues yo tengo 110 Y no Yo soy Lucario Porque no me Mega evolucioné ¿Por qué? ¿Por qué? Pude haber hecho El Kamehameha Kamehameha Ya 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 ganaste ¿Cuál fue tu último premio? A ver ¿Cómo está Nalo? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que lo guardé abajo! Está una surreal ¡Qué bueno que lo guardé abajo! Pues sí, ¿verdad? Sí Cuando lleguen Cuando estén en un lugar no divertido Lleven algunas cosas O la imaginación Porque con la imaginación Puedes hacer todo Hasta cartas De Pokémon Imaginarias Ya ves Eso sí Y esto es divertirse, ¿verdad? Sí Tener una buena actitud Excelente Amiguitos Nosotros tenemos Unos decks Son energías Y ya todo De cartas originales De Pokémon Oh, sí es cierto Si los quieren ver En una batalla Pónganla en los comentarios Amiguitos Si les gustó Suscríbanse al canal Denle like Compartan Y compartan Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!